Las imágenes que están viendo corresponden a la manifestación organizada por un grupo de vecinos y vecinas de nuestra localidad, al que se sumaron vecinos de otras localidades cercanas, como Lantejuela y Pedrera, para exigir a la Junta de Andalucía mejorarse la sanidad de Osuna y de la comarca. La manifestación se iniciaba en las inmediaciones de la plaza mayor de nuestra localidad y partía en dirección hasta el centro de salud, donde se leía un manifiesto por parte de los organizadores. Entre otras cuestiones, se exigen a la Junta de Andalucía el refuerzo de los médicos de atención primaria en el centro de salud de nuestra localidad. Durante el acto, también quisieron mostrar su solidaridad con los profesionales que trabajan diariamente para ofrecer el mejor servicio sanitario.